¿Cuáles son las varices que se han puesto tortugosas y que ya no están cumpliendo su función? Vamos a hablar hoy de varices. Como todos sabemos, las varices son venas enfermas, son dilataciones, venas que se han puesto tortugosas que ya no están cumpliendo su función y que las vamos a eliminar porque pueden causar problemas médicos o estéticos. La clave de un buen tratamiento de varices es hacer un diagnóstico correcto. Para hacer un diagnóstico correcto tenemos que hacer una buena historia clínica, una buena evaluación con ecografía Doppler y saber qué tipo de varices tenemos y cuál es el punto de fallo. ¿Por qué? Porque para cada una de estas varices va a existir un mejor tratamiento o una mejor combinación de tratamientos. Si hacemos un buen diagnóstico podemos hacer para varices grandes con fallo valvulares tratamientos endovasculares o cirugías endovasculares con o sin láser. Para varices de mediano tamaño podemos usar esclerosis con espuma y podemos inyectar y secar cada una de esas varices sin una agresión importante. Y para varices muy finas, tipo telangiectasias, usamos básicamente los láseres externos que van a producir una oclusión de todas estas pequeñas capilares. ¡Suscríbete al canal!